Hola amigos, soy Felipe Conde... ...y hoy desde mi ciudad, desde Córdoba, Andalucía... ...me gustaría invitaros... ...a que conozcáis esta maravillosa y única tierra... ...como es Andalucía... ...Andalucía tenemos la gran suerte de tener... ...un poco de todo... ...así que es un placer poder hablaros y que podáis venir... ...y podáis conocer esta maravillosa tierra... ...Andalucía es el silencio de una saeta al cantar... ...Andalucía es el ritmo en una taberna... ...Andalucía es donde hay mil noches buenas... ...y nunca una mala palabra y siempre una sonrisa... ...así que Andalucía es única... ...Andalucía es una tierra rica... ...y desde aquí pues invito a que podáis... ...visitarnos y podáis disfrutar de esta bendita tierra... ...así que un besazo enorme... ...y os espero pronto, chao.